Un asesino, lamentablemente, llevó tu turno de morir, ¿ok? Ha partidado tanto, oye, tanto, que llegaste a la polémica, lástima, y me hubiera tomado un par de latas de cerveza con mis compañeros, ¿y eh? Y salió esto, díselo para ti, con cariño. Y salió esto, díselo para ti, 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 que si tú no lees morir, a mi combate o vas a ir, llegaremos a trabar, 21h00 con Ramón Bechevri. Tu familia es perfecto Escuchate Nombrarte situaciones no es escaso Si parto por contarte fracaso Mi buen amigo hermano Hipcom activista de mi punto de vista Tiempo se pasa y no se cansa Un abrazo gratis nara Quien apoya a causa Poco tu pausa Llamando en su escalera Oculta rima En su seca rima Soy de color gris Decorando el pasado desde mi oscuro país Dice que no soy muy bien visto A los falsos rimas que le pongo No olvido de visto Poblaciones Oscures en el cinismo Catatrófico sería tu caída al abismo Seguro, procuro, que tu camino no sea tu destino Oscuro y tu vida basado en los lucros Chin chin Falta pa sobrevivir Y a estos puntos no le pongo fin Si si miren la vida La vida se trata como la base de los dedos Selva de cemento donde fue completo Mi gueto Se muestra con transparencia Vence a mi vivencia El brito en el papel El rido aquel que suena Sale buena Formando una cadena lleno Fuenas no para Doble cara Todo se destacara Y mucho mira de vida Viviendo como un suicida Y no sé si realmente está disparado De una caída Si en algo esté y encontrado Salía en tu conciencia Alguien es que ganar la violencia Pero muchas cosas pasan dentro del urbano Como droga y delincuencia Forma la frecuencia Detalle como oculta la evidencia Gracias